Tenemos nueva Snapshot 22W47A y trae muchísimas novedades, pues esta es la última Snapshot del año 2022 Y hoy veremos como el equipo de Mojang ha solucionado un bug importante en las estanterías de pociones Un nuevo tipo de árbol, la fase beta de un mob muy pedido por la comunidad, cambios en los cofres y muchísimas otras cosas más ¡Vamos con él! ¡Súper resumen! El primer cambio que veremos es un arreglo de bugs extremadamente importante para las estanterías de pociones Pues como sabrás el equipo de Mojang en versiones pasadas añadió el libro de recetas El cual nos permite saber cómo craftear cualquier herramienta o bloque del juego Sin embargo en las estanterías de pociones no teníamos ningún libro de recetas Y al parecer todo este tiempo era un bug, pues las estanterías estaban preparadas para tener un libro de recetas Tan solo tenemos que acceder a la interfaz de las estanterías de pociones y a continuación hacer clic en el libro de recetas Por ejemplo, si hago clic en poción de regeneración, podrás observar cómo se ha colocado todos los ingredientes para crear la poción Sin embargo hay que recordar que las pociones tienen varios pasos Por lo que una vez que las pociones de agua se hayan colocado con Netherwart, volveremos a hacer clic en la poción de regeneración Y entonces si hago clic, podrás ver cómo se ha intercambiado con unas lágrimas de ghast que tenía en el inventario Y eso funcionará con todas las pociones Tan solo debes tener los ingredientes en tu inventario Veamos otro ejemplo Haremos clic en la poción de resistencia contra el fuego Primero se colocarían todos los ingredientes necesarios Y una vez que termine de hacerse con verruga del Nether, sencillamente damos clic de nuevo Y entonces la verruga del Nether se intercambiará con una crema de magma Definitivamente estos cambios merecen mucho la pena Vamos con el siguiente cambio Pues tenemos nuevas funcionalidades en los cofres Un cambio que la comunidad había pedido desde hace muchísimo tiempo Cofres con los colores de las demás maderas El motivo de este cambio es poder contar mejor historias en la 1.20 Ya saben que esta actualización se basa en la autoexpresión y también las historias Y ahora con todos estos cofres, podremos decorar muchísimo mejor Y así crear nuestras propias historias más acorde a los biomas Y sinceramente me gusta muchísimo la textura Por aquí tengo otros ejemplos Este de aquí es un cofre de madera oscura El cual combina bastante bien con las mansiones de saqueadores Y luego tenemos aquí otro Una decoración de cómo podría quedar el cofre de las Warped Forest Debes saber que con todos estos nuevos cofres tenemos en total 10 cofres diferentes Este moradito es de la Crimson, este de la Warped, este es el de bambú Aquí tenemos el de los manglares, el de la jungla, el spruce Este de aquí es el de la Crimson Forest del Nether Este de la Warped, el bambú, los manglares, las sabanas, el spruce, los pinos, la jungla, la madera oscura y la de abedul Algo interesante de todos estos cofres Es que el equipo de Mojang Ha decidido mantener el mismo diseño del cofre original para los demás cofres De esta manera podemos conseguir estas texturas súper únicas que me encantan Sirven muy bien de decoración Me alegro muchísimo que lo hayan hecho así Ya que ahora podemos hacer nuevos pisos con estos cofres Por último debes saber que estos cofres funcionan como los normales Es decir que podemos guardar lo que queramos Sin embargo esto no se termina aquí Pues hay otra cosa interesante acerca de estos nuevos cofres Pues resulta que si nos dirigimos a una estructura Que está en otro bioma distinto Como por ejemplo una aldea de taiga Los cofres que se generen aquí serán del color del bioma Vamos a ver si encuentro uno Vale aquí tenemos uno de la taiga Veamos si aquí hay otro Si otro cofre por aquí Veamos si aquí hay otro Si otro cofre de la taiga aquí Ahora me voy a dirigir a un bioma de la sabana Y así podrás ver los cofres de color naranja que se podrán generar en estas aldeas Mira aquí hay un ejemplo Pero eso fue todo por los cofres Ahora hablaremos sobre un nuevo tipo de árbol El árbol de bambú Uno de los árboles más locos del juego Debes saber que esta nueva variación de árbol Será el primer árbol de Minecraft Que no tendrá un sapling para poder hacerlo crecer Esto es debido a que el árbol de bambú Solo se podrá encontrar cerca de junglas de bambú Esto es con la finalidad de poder variar los bambús delgados con unos más gruesos Pues el equipo de Mojang se dio cuenta Que añadir los árboles de bambú añadiría más variación a estos biomas Estos árboles se caracterizan por tener la madera de bambú como tronco principal Y no solo eso También unas nuevas hojas Las hojas de bambú Como puedes ver a diferencia de otras hojas Las hojas de bambú son más claras Y estas son meramente decorativas Sin embargo el diseño de su árbol no está terminado Esto es debido a que Mojang Quiere escuchar sugerencias de cómo hacer este árbol bonito Por lo que de momento la forma de este árbol parece Un árbol de roble común y corriente Algo bastante similar a lo que sucedió En la Snapshot 22W11A Donde los propágulos de los manglares Crecían un árbol de roble común y corriente Pues todavía no se terminaba de programar los árboles de los manglares Ya veremos cómo evoluciona esta idea Mi propuesta para Mojang es que por ejemplo Se genere estos troncos de bambú Con solo unas hojas por arriba Algo como esto Pues en Minecraft no tenemos ningún árbol tan delgado como este En mi opinión sería un árbol muy original Y muy diferente a todos los demás A continuación hablaremos De un nuevo animal en el juego Los capibaras Oh mira que tierno es En caso de que no lo supieras Los capibaras eran de los animales más votados Para añadir en la página de Minecraft Feedback Además la 1.20 era el momento perfecto Para que estos amiguitos llegaran al juego Una de las claves de la 1.20 Es la autoexpresión Y también reconocer otras culturas En este caso el capibara representaría Un animal muy icónico De Sudamérica Que hasta el momento no tenía nada representativo En el juego de cubos Pero que por fin lo tenemos en Minecraft Me alegra bastante que Mojang tome en consideración Estas nuevas regiones del mundo Para añadir contenido Pero seguramente te estarás preguntando ¿Dónde spawnea el capibara? Bueno pues en la vida real Spawnean cerca de ríos Y también de lagos Y eso mismo sucede con los capibaras en Minecraft El lugar donde los podremos encontrar Será en los ríos Exactamente en el bioma river Me gusta muchísimo esa decisión Ya que hasta el momento Los ríos no tenían nada especial A continuación voy a estar explorando unos ríos Para ver si me encuentro con un capibara Nos montamos en este barquito Y lo empezaremos a buscar De momento no hay nada por aquí Oh pero aquí si tenemos capibaras Puedes apreciar como su generación Es en trozos de tierra cerca de los ríos Pero de que se alimentan los capibaras Pues en la vida real Estos comen plantas marinas Por lo que podremos darles de comer Pasto marino Lillipats Y también algas Me gusta mucho que puedan comer lillipats Porque estas no tenían ninguna función interesante antes Gracias a los capibaras Ahora tienen utilidad Puedes ver como al momento De agarrar una de estas plantas marinas Los capibaras me siguen Sin embargo de momento No pueden tener crías No sabemos si Mojang lo añadirá Pero seguramente es un bug Por ser una snapshot experimental De la 1.20 Aunque que otra cosa O funcionalidad Tienen estos capibaras Pues de momento No tienen nada más Pues realmente su principal función Es darle vida a los ríos Y claro ayudarte a crear más historias En la 1.20 Además de obviamente Representar Sudamérica Definitivamente lo mejor de esta snapshot Es el capibara Aunque nos queda por ver Unas cosas más Por fin se ha añadido la arqueología Y podemos hacer jarrones Craftiándolos de esta manera Con arcilla Luego estos jarrones Se les puede prender fuego En la parte de abajo Y así se van a cocinar Pero no solo los jarrones También añadieron Estructuras de arqueología Exactamente hay unas 723 variaciones Y no solo eso También ahora las ciudades antiguas Tienen una probabilidad Del 0.07777% En tener un portal abierto Y al momento de entrar Encontrarás una dimensión De guarder Espera ¿Qué? ¿Cómo que esto es una troleada? ¡Ja ja! ¡Te la creíste! Pues sí chicos Hoy 28 de diciembre Es día de los inocentes Toda esta snapshot Ha sido de broma Y nada de lo que viste Ha sido real Hoy seguramente Más de uno se lo creyó Al inicio Así que Si tú también te lo creíste Comparte este video Para seguir troleando A toda la comunidad De Minecraft Sobre esta snapshot Falsa Intentemos llegar a 100.000 likes Para que YouTube Lo recomiende A todo el mundo Me voy a reír demasiado Hasta luego Adiós